El Grupo Firme develó su estrella en Las Vegas, no es que aquí en el Paseo de las... no, 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 allá. En Las Vegas, fíjese. Y pasó de todo, mire usted. Los integrantes del Grupo Firme fueron reconocidos este martes con la develación de una estrella que se colocará próximamente en el Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado, como dicen, las buenas y ahorita las malas, que apoyan al Grupo Firme, a todos los muchachos. Ojalá que el Grupo Firme siga muchos años más para seguir haciendo con más música. El grupo también recibió la proclamación del 13 de septiembre como su día en Las Vegas. Edwin dedicó este honor a su esposa, Daisy Anahí, ahí presente, echando por tierra una vez más los rumores de crisis matrimonial. A mi familia, siempre a mi familia, siempre a mi familia y a todos mis fans, mis fans son mi familia también. Dios los bendiga a todos. Su hermano menor, Johnny, también vocalista de la agrupación, dedicó sus logros a la comunidad LGBT, a la cual pertenece. Completamente agradecido con toda la comunidad que nos sigue dando tanto amor y tanto cariño y tantísimo, tantísimo apoyo. No tengo palabras. Saben que mi corazón les pertenece, mi persona, y que si bien todo este movimiento que es Grupo Firme, no solamente su servidor, es para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Para rematar, por la tarde, les fue impuesta una medalla al mérito y el próximo 15 de septiembre ofrecerán un concierto en el Estadio Allegiant de Las Vegas con capacidad para 65 mil personas. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrés. Ah, no, no, es que están brutales, o sea, 65 mil personas, o sea, son tres fechas en distintos escenarios de muchos otros lugares. No, pero es que es su año. Fue su año, ¿no? Ha sido su año realmente. Estoy de acuerdo con Dios. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Bienvenida. Gracias.